con 73.000 espectadores. ¡Qué tiempos aquellos! Era la duodécima fecha de la segunda rueda del torneo nacional. Fue la gran noche de Jorge Lulo Socias. Socias, buen ataque de la U. Espedaletti, algo de Meser y mucho de Espedaletti para ese foul. Se lanzó con mucha vemencia Espedaletti, se marcó y se va a producir el tema. Justamente el Toro Arangui se va de la cancha. Jaime Barrera con el 3 en la espalda, ingresa en su lugar. Más ataque, más ofensiva busca Ulises Ramos. También estaba nervioso el locutor del estadio, no anunciaba bien el cambio. Y en definitiva Barrera por Aranguis. Tiene apellido de defensa, Barrera. Foul de Guillermo Páez, que también puede traer complicaciones porque desde ahí se obtuvo el gol. Recuerden ustedes, en la jugada anterior, un foul que se fabricó Espedaletti. Y el golazo de Socias. Vamos a ver si se repite toda la acción. Socias ya se ha colocado como para rematar. También está Carlos Zarratea, que tiene una zurda tremenda. Ahí va para Socias. Televisión Nacional transmitiendo el gran partido entre la Universidad de Chile y Colo Colo desde el Estadio Nacional. Bonos de la Reconstrucción son una gran inversión. Bonos de Reconstrucción presentará mañana a las 3 y media para usted el partido Unión Española-Calera. Dominando la U, Socias, que gran jugada. Pese a perder...